un saludo traders y bienvenidos a otro episodio de análisis con mariano hoy hablaremos de qué es el trading drop down esta es una información crucial a tener en cuenta especialmente si planean operar aquí en air to trade ya que es una de las herramientas integrales que nos permite controlar el riesgo e imponer buenos hábitos de trading entre nuestros traders permanezcan atentos presten mucha atención y tomen algunas notas si sienten que lo necesitan pero antes por favor hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal así puedo seguir publicando este tipo de vídeos para ustedes sin más preámbulos comenzamos el trading drop down es una variación de la estrategia de drop down de trading de una manera similar a una a un límite de stop loss permite a los traders y aquellos que están operando con sus cuentas financiadas limitar su exposición financiera un límite de trade drag down sólo se moverá más alto hasta un límite a medida que aumenta el valor de sus inversiones y las posiciones abiertas que tengan protegiendo así continuamente su capital hay varios factores a considerar cuando se trata de un trade drag down que puede ofrecer cierto grado de flexibilidad a los traders la mejor manera de escribir un trading drag down es dar un ejemplo de la prueba de air to trade básicamente esta prueba brinda a los participantes la oportunidad de mostrar sus habilidades para el trading intradía y asegurar una cuenta de trading financiada por terceros es muy importante trabajar bajo las mismas condiciones que los traders intradía en vivo y en sus cuentas reales lo hacen ok imitando a la medida de lo posible las mismas presiones que van a tener en sus cuentas en real una de esas presiones es el trading drop down que es especialmente importante en esos primeros días de la prueba de fondeo como pueden ver en esta tabla cada cuenta virtual disponible con la prueba de air to trade tiene un saldo inicial diferente también hay un trading down down diferente por cada cuenta que se relaciona con la cifra de capital virtual inicial por ejemplo si tuviéramos que ejecutar el desafío de la prueba de fondeo de 25 mil dólares de air to trade a la izquierda su drop down máximo comenzaría en 23 mil 500 dólares si sus cuentas caen a este nivel sus posiciones virtuales se liquidarán automáticamente y la cuenta de trading se cerrará en términos simples un 3 litros down es el nivel en el que su capital virtual o real está protegido de manera efectiva los mismos cálculos temblorosos del drag down se basan en un porcentaje del capital inicial mientras que otros como el anterior se cotizan en dólares en un ejemplo un trading down down para la prueba de 25 mil dólares es del 6 por ciento aunque esto equivale a decir el 3 por ciento por la cuenta de 150 mil dólares aquí a la derecha que tenemos el ejemplo el valor real del 3 litros down brilla más cuando tienen posiciones abiertas y las posiciones bancarias comienzan a mostrar ganancias y comienzan a alejarse de las limitaciones máximas a las que aumenta el trailing durante las etapas de crecimiento en las cuentas de air to trade sabemos cómo se calcula el 3 litros down en relación con nuestro capital inicial ahora que comenzamos a operar aquí es donde comienza la diversión en este caso no estamos tomando en cuenta los máximos intra día incluida las posiciones abiertas y cerradas pero eso lo cubriremos más adelante esta tabla muestra cómo funciona un 3 litros down en la práctica teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas provenientes de nuestro trading como pueden ver antes de la operación número 1 el saldo de la cuenta es de 25 mil dólares lo que equivale a un 3 litros down de 23 mil 500 dólares sin embargo es más importante tener en cuenta que un trailing track down siempre se moverá hacia arriba y nunca hacia abajo siempre se moverá hacia arriba a menos que haya una limitación como la que tenemos aquí en donde una vez que el trailing track down alcanza el capital inicial el trailing track down no aumentará más en nuestro ejemplo después de la primera operación el saldo de la cuenta aumentó 500 dólares o sea a 25 mil 500 dólares un trailing track down también aumentará en este caso a 24 mil dólares o sea ha subido esos 500 dólares ganados la segunda operación es rentable aumentando el saldo de la cuenta a 26 mil dólares y el trailing track down ahora ha aumentado a 24 mil 500 dólares la tercera es una ganancia de digamos mil dólares lo que nos lleva a un total de 27 mil dólares pero un trailing track down que ha aumentado sólo 500 dólares es decir a 25 mil dólares porque ese es el saldo inicial y esto ayuda a ilustrar exactamente cómo el trailing track down puede continuar aumentando hasta un límite tal y como nosotros lo tenemos en air to trade cuando miramos más abajo en la tabla podemos ver que el saldo de la cuenta cayó a 25 mil dólares después de la octava operación esto era lo mismo que el trailing track down down en ese momento por lo tanto todas las posiciones se habrían liquidado y la cuenta se habría cerrado pero de forma opuesta si tuviéramos que aumentar instantáneamente una ganancia de 20 mil dólares el saldo de nuestra cuenta sería 45 mil dólares lo que significa que nuestro trailing track down solo estaría en esa marca de 25 mil dólares solo estaría en esa marca de 25 mil dólares lo que nos da un espacio muy amplio de valor de la cuenta de trading para trabajar antes de que incluso consideremos o nos anticipemos que nuestra cuenta se cerrará automáticamente debido a esas limitaciones del trading track down la idea es obtener las ganancias y dejar que el trading track down se vincule al saldo original inicial de cada cuenta en cuanto a los saldos de las cuentas intradía y de cierre el uso de valoraciones intradía es otro factor disuasorio para aquellos que se sientan tentados a tomar posiciones volátiles y de alto riesgo porque por ejemplo tienden un saldo de cuenta de 25 mil dólares y un trailing track down de 23 mil 500 dólares esto dejaría margen para una volatilidad de poco menos de digamos 1500 dólares si un activo volátil tomara el saldo de la cuenta el saldo intradía allí estaría siendo digamos 27 mil dólares esto provocaría un nuevo cálculo del saldo final hasta el trading track down máximo de 25 mil dólares si hubiera un take profit en el saldo de la cuenta y cayera a digamos 25 mil dólares todas las posiciones se liquidarían y la cuenta se cerraría esto no sería lo ideal lógicamente a pesar de que los saldos iniciales y finales del día fueron los mismos la volatilidad intradía provocó una acción drástica es importante apreciar un trading track down antes de operar y construir nuestras estrategias de inversión en base a ello en el trading encontrarán que las cuentas virtuales y de prop trading tendrán niveles de exposición máxima por operación para desalentar las operaciones de alto riesgo la siguiente tabla que podemos ver aquí nos da una idea de cómo el saldo de nuestra cuenta podría verse afectado con un riesgo máximo del 2% por operación frente a un riesgo máximo del 10% por operación si nos enfocamos en el saldo de la cuenta a la izquierda el riesgo del 2% por cálculo de operación y podemos ver que la pérdida inicial de las operaciones es de 500 dólares después se reduce el saldo de la cuenta la pérdida por operación también cae y no es hasta después de la operación número 3 que el saldo de la cuenta cae cerca de ese trading track down de 23.500 dólares recuerden este es el cálculo del trading track down inicial del saldo inicial como el saldo de la cuenta ha caído continuamente desde el primer día una cifra de trading track down permanecerá estática y sólo puede aumentar si nos enfocamos en el saldo de la cuenta aquí con el 10% de riesgo por operación a medida que las primeras pérdidas por el trading se hicieron mayores el límite de trading track down de 23.500 dólares se habría alcanzado intradía con la primera operación y como consecuencia todas las posiciones habrían sido liquidadas y la cuenta obviamente se habría cerrado como tal prestar atención a sus ratios de riesgo y diversificación es fundamental para asegurarnos de que evitaremos llegar al trading track down la regla del trading track down definitivamente no es sólo una regla para molestar a los traders un trading track down es un medio de proteger el capital especialmente en los primeros días cuando pueden ser tentados a correr riesgos indebidos si miran esta tabla esto ilustra perfectamente el impacto de una variabilidad de pérdidas de capital y la apreciación requerida para volver al punto de equilibrio en este caso podemos suponer que no hubo un trading track down para activar si viéramos una reducción del 50% en el saldo de la cuenta de operaciones de 25.000 dólares nos quedaríamos con sólo 12.500 dólares si bien la caída fue del 50% para volver al punto de equilibrio de 25.000 dólares el saldo de nuestra cuenta tendría que duplicarse lo que significa que necesitaríamos aumentar en un 100% para recuperar el 50% de pérdidas si el saldo de nuestra cuenta se redujo en un 90% por ejemplo como tenemos aquí en la parte inferior entonces tendría que aumentar en un 900% esto ilustra perfectamente el importante papel que tiene un trading track down en asegurarnos de que estamos encontrando una forma de limitar las pérdidas durante el trading esta es una herramienta muy valiosa para que los traders comprendan si están buscando trabajar en una empresa de trading o si sólo quieren operar sus cuentas reales en resumen el trading countdown es algo que definitivamente debe entenderse muy bien y que no es tan complicado por lo que debería ser fácil de entender y más ahora que hemos estudiado al detalle en este vídeo es un aspecto muy importante que debemos comprender debido al hecho de que si están aquí y están preparados para su evaluación de trading con Air2Trade deben saberlo porque es una de las reglas de trading que no pueden pasarse por alto obviamente es por una muy buena razón y si están aquí viendo simplemente este vídeo y no están planeando hacer ninguna prueba asegúrense de entender el valor del trading track down realmente les recomiendo hacer un trading track down hipotético con sus propias cuentas personales sólo para ver si les gusta la gestión del riesgo que conlleva el uso del trading track down una de las formas que lo podemos hacer es básicamente si tenemos una cuenta de trading y podemos decir por ejemplo mi trading track down será de digamos mil dólares diario pueden comenzar su día de trading con la limitación de esos mil dólares que se han puesto ustedes mismos y si sus posiciones alguna vez oscila por debajo de esos mil dólares desde el punto más alto que logran conseguir habrán terminado su operativa del día esta es una forma muy fácil de seguir adelante y de gestionar riesgos innecesarios para la mayoría de los traders su mayor factor limitante son sus prácticas de gestión del riesgo y no su conocimiento del mercado o de lo que sucederá en el mercado es la gestión del riesgo lo que separa un trader perdedor de un trader rentable eso fue todo traders les agradezco como siempre acompañarme los animo a que echen un vistazo a alguno de los principios para poner en práctica con el trading track down y que lo utilicen hasta la próxima traders chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!